Estamos en la semana de la celebración nacional para tomar conciencia justamente sobre las numerosas ventajas de los vehículos totalmente electrónicos en nuestro estado. Averiguamos más este tema y tenemos más información relacionada. Escuche. A veces le puede dar un poco de preservación a uno, decir, pues yo no sé mucho de esto, ¿no? Vehículos eléctricos o mejor conocidos como EVs. Estos son vehículos que usan la electricidad como combustible principal. Según los reportes, el promedio del costo de carga de uno de estos vehículos es de 85 centavos por galón, que sería 2 a 3 centavos por milla, comparado con el costo de gasolina, que es de un promedio de 13 a 15 centavos el galón. Esta es una de las ventajas de estos vehículos, ya que usted puede darse cuenta de cuánta electricidad necesita para cargarse y no necesariamente cambia como lo hacen los precios de la gasolina. Es divertido conducir, es rápido, es seguro. Es divertido conducir, es rápido y es seguro, nos dijo un usuario de estos vehículos. Es menos complejo que un carro de gasolina, de combustible, porque no hay motor. Ya que los carros eléctricos reemplazan el motor con baterías, el portavoz nos explica que los usuarios se podrían ahorrar en mantenimiento aproximadamente 330 dólares, que sería menos que un vehículo con motor. Esto ya que los vehículos eléctricos no necesitan cambios de aceite o filtros de aire, aunque estos vehículos también tienen sus desventajas. Por ejemplo... ...reducir mucho su carga rápido dependiendo del clima. En el tiempo de calor, si usted usa el aire acondicionado del vehículo bastante, puede reducir el porcentaje de la carga rápidamente. Otra desventaja de uno de estos vehículos son encontrar estaciones de carga, ya que tal vez pueda encontrar uno, pero dependiendo del nivel del cargador, puede tomar entre 3 a 12 horas para ser completamente cargados. Ana Casablanca para Noticiero Telemundo, Utah.